A mí lo que más me gusta hacer es estar con mi grupo. A mí lo que más me gusta hacer es patinar. Lo que más me gusta hacer a mí es jugar por cangas con mis amigos. A mí lo que más me gusta hacer es jugar al fútbol con mi amigo Ricardo. A mí lo que más me gusta hacer es jugar al fútbol.